Hola que tal amigos un abrazo enorme este no sé no sé ya entre tantas malas noticias y todo lo que está ocurriendo pues hasta hace un rato hasta les ves exactamente quien hizo esta declaratoria eh salió en en la página de National Geographic que dice que la ay dios la ONG declara al koala funcionalmente extinto pues bueno ya vemos todo lo que está ocurriendo todo lo que ocurrió también en en este todos estos incendios que están ocurriendo en en Australia eh hay fotografías de estos animalitos que están quemados están tostados eh y bueno que quiere decir a que se refiere con con funcional a que dice la ONG una ONG declara al koala funcionalmente extinto el koala símbolo símbolo icónico de Australia está en riesgo de desaparecer la fundación australiana de koala informó que no hay más de ochenta mil koalas en Australia lo que hace que la especie que la especie funcionalmente esté extinta eh pues bueno a que se refiere con esto de funcionalmente extinto el funcionalmente extinto eh se refiere a que a que a una especie o o la población de esa de esa especie eh disminuye tanto hasta el punto en que ya no se puede desempeñar ya no puede desempeñar un papel importante en el ecosistema eh de pues bueno de donde se encuentra eh y pues bueno todo esto todo es la desaparición de los koalas eh comenzó desde que eh prácticamente desde que los europeos eh llegaron a Australia hace más de dos siglos dice y pues en aquel entonces bueno se tenía se tenía eh como se dice eh es que me distrae la lavadora eh se había una población aproximada de 10 millones de koalas que habitaban pues toda esa franja de 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 un largo de dos de dos mil quinientos kilómetros de 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 los bosques y todo esto en Australia y pues que era lo que hacía pues la gente los lo la gente dice los los cazaba por por su piel y pues bueno recordemos que los koalas pues son son marsupiales no es como el como el tlacuache aquí en México eh tuvieron dice en aquel entonces estuvieron a punto de extinguirse y y y todavía y todavía incluso había este había temporadas de caza no dicen y aquí tengo este dato que estoy leyendo en mi en mil novecientos perdón en un mil novecientos diecinueve se mató un millón o aproximadamente un millón de ejemplares al término y al término de esa última temporada de caza en mil novecientos veintisiete solo quedaban unas docenas de miles y pues bueno ahorita prácticamente otra con todo lo que está ocurriendo de los de los incendios eh que ha habido de con los koalas bueno con los cual en este Australia pues estos estos animalitos pues prácticamente están siendo eh están siendo exterminados así que bueno hay que cuidemos el mundo es el único lugar donde hay koalas es el único lugar donde hay aguacates y abejas vamos a ver qué tal esta terrible terrible imagen pésima imagen no 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 soy de muy de la idea de 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 compartir imágenes este violentas para para hacer eh para intentar hacer un un cambio así que bueno así que bueno vamos a ver qué tal nos va vamos a vamos a vamos a usar esta imagen del de la mamá koala con su koalita y pues bueno un abrazo enorme hagamos algo por el planeta chao la verdad chao